No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Mírame, siénteme Soy de carne y hueso, más carne que hueso Que hueso, que hueso, que hueso Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, sobran las palabras Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Tus ojos Lindos son tus ojos La primera vez que los vi Te pido al cielo, solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir Fui desde el norte hasta el polo sur Y no encontré ojos así Como los que tienes tú Fui desde el norte hasta el polo sur Y no encontré ojos así Como los que tienes tú Te pido al cielo, solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mis ojos Te quiero, pero quiero más a mis ojos Pero quiero más a mis ojos Porque mis ojos te vieron Te quiero más a mis ojos Y te vieron Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Yo soy el control Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Yo soy el control De la tierra Morena, cielito lindo Viene embarcando Un par de ojitos negro Yo soy Edipo y estoy fuera de control El oráculo culero Me malvibró un destino funesto Me relató orgulloso y engreído Me escape de él En medio del camino a un hombre me encontré Con Machín lo maté Y con una ruca me casé Ese hombre era mi padre Y a mi madre yo me eché No pude con la culpa Y los ojos me saqué Me saqué Me saqué Qué ganas de no verte nunca más Ay, papá Qué ganas de no verte nunca más De la tierra Morena, cielito lindo Viene embarcando Un par de ojitos negros Cielito lindo Yo me encontraba Ni quiero Más que a mí No me mires No me mires ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!